Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar El eco adormecido de este lamento Hace que estés presente y en mí Soñar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musicando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente y en mí soñar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Y el eco adormecido de este lamento Y el eco adormecido de este lamento Y el eco adormecido de este lamento Y en la boca volverte a besar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje El eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos ¡Gracias por ver!